Con un huevo de avestruz y 2 kilos de papa hacemos tremenda tortilla. Las voy a cortar así en cubitos chiquitos y se van a un aceite bien caliente hasta que estén bien doraditas. Acá ya tengo el huevo, le voy a poner sal y pimienta, ahora van a ir todas las papas adentro y una cebollita bien doradita. Sartén caliente, le voy a poner una capa de papas, muzarella, jamón y más muzarella. Y ahora voy a tapar todo esto con la otra parte que me quedó y bueno, ahora acá tenés que armarte de paciencia y bien bajito, cuando veas que se mueve le damos la vuelta y mirá como queda esta tortilla, no, 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 una locura. Y ahora dos preguntas, cebolla sí o cebolla no, bien babé o bien sequita.